Hey muy buenas como a todos chavales, aquí está Porirori comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy os traigo una nueva serie, Road to Prestigio Jugando con mi personaje número 1, o sea nivel 1 soy Se llama Chuck Norris Y Chuck Norris es bastante poderoso A ver el cabecitas, me cachi, bueno, 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 salvé la cabecita de uno Estoy jugando con la K-12 Y algunas cositas que le he comprado con los puntos de prestigio que me quedaban Ahí la cazo, la cazo, la cazo y me matan por... me cago Ya están, ya estamos con los camperitos Ya estamos empezando Mira, está pillando B y yo no sé qué hace mi equipo que no defiende ¿Queréis asomaros a B? ¿Queréis asomaros a B? Dios Me cago, es que mientras estoy matando a uno me matan a otro Es la leche, o sea, o defiendo yo o no defiende aquí su abuela o qué es lo que pasa Mira, mira ¿A dónde corres tú tan rapeloz? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, señor! ¡Ay! No he podido hacer nada, macho Es que, o sea, el 5-4, pero qué porquería es esta O sea, es que lo estoy dando yo todo Por B, yo no sé qué hace el personal aquí, en serio Mira, 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 ese lo he cazado, lo he cazado Asoma, asoma ¡Hostia, hostia! ¿Cuántos habían ahí, macho? ¿Cuántos habían ahí? Estaba la familia entera ¡Hostia, hostia! Es que no puedo hacer nada Venga, si voy a lo loco Nada, nadie pilla a B Nadie pilla a B Yo intento, yo de verdad que lo intento, pero no puedo Mira, mira, el equipo entero aquí La familia entera Y me matan ¡Pero dime tú! ¿Cómo me matan? O sea, mira, antes he visto esto, está todo guapo Fijaos, fijaos ¿Vale? ¡Eh! Mantén para irrumpir Pumba, C4 Irrumpimos ¡Pumba! Para adentro Taca, 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 taca Qué guapo, ¿eh? La verdad es que está tremendo eso Mira, mira, tío Me fuego cruzado Se me está hinchando algo Mira 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 Mira, que no puedo ya con tanta locura ¡Joder! Y me matan y justo lo matan Dios Dios Roto prestigio Roto caca de vaca de todo esto Están pillando B Están pillando B Yo no sé cómo decirlo ya Que hay que defender B Fijaos el cabezón que hay ahí arriba Ya está Nuestro primer amigo Por Dios Mira, ¿qué tenemos ahí? Mira, habían puesto un SAT Como ahí Perdemos A Bien Justo no hay nadie reapareciendo De nada Y me va a matar Y no me mato A ver, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Diu! 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 Yo sigo sin verlo O sea, sigo sin haberlo visto Mira, me subo y me ayuno Me ayuno, me ayuno Me ayuno campeando Lo veo Ah, pues no Segundo que asomo Controlo y no hay nada Bien ¡No! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí pillar! ¡Corre! ¡Vamos! Sacamos al Chucho Bien Mi primer Chucho Que tenía ganas ya Mata, Chucho Mata Bien, Chucho Bien Y bien Y lo cazo a ese Vale Con poco cuidado Ahí hay una cosa Muy mala Uy, señor Me tumbó ¡Mira! ¡Míralo! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Y yo como tengo mi mierda conexión Pues, pues, pues Como que no le doy Como que no le doy Soy el marrano yo Asoma Hostia, que están pillando Ve, que están pillando Ve Ya está, ya está No hemos podido No hemos podido con ellos Y yo me cargo a esos dos camperos A esos dos camperos sucios Bien, por y bien Hostia, yo no me asomo Pero vamos, ni de broma Que estos son unos sucios Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí nos encontramos ¡Michu! ¡Michuchu! ¡Michuchu! No me jodan O sea Mira Me matan al chuchu Me pillo justo al que tiene Chaleco Chaleco balístico Yo no sé ¿Qué cojo? Mira Voy a refugiar aquí Pero me van a matar Yo voy a probar A proteger por ahí Fijaos Si es que es imposible Si aquí está nuestro amigo Nuestro amigo El de las escaleras El de las casas De los tejados Míralos Si es que hay que mirarlos Tira, tira Asoma Corre, corre Que te he visto Corre que te he visto Corre que veo tu nombre Veo tu nombre Bien Uy, mira Ya había otro Bien ¿Alguien más agujeroso? ¿No? Hostia, que aquí no hay una pared Está aquí Bien, perrito Bien, perrito Busca 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 Hostia, mi perro Me acaba de salvar la vida Me cago en la mar ¿Dónde vas tú? Tan escopeteado Perdemos, perdemos Y perdemos a no Charlie A ver, este juego Uh, asoma, asoma Hijo mío, asoma Acá y aquí Acá que reaparece aquí Uy Bueno, vamos a probar aquí Por aquí Mi perro ¿Has visto algo? Si no ves nada No me hagas Uh Uh ¿Ese qué hace? ¿Qué hace? Corriendo como un maníaco loco Mira ese, mira ese Mira ese, mira ese Asómate Asómate Maldito marrano Que se asome ese maldito marrano Ostras, que me ha dado ¡Mi chocho! ¡Mi chocho! Toma Te he pillado el hueco Mariquita Y yo me voy de aquí corriendo Yo me voy de aquí corriendo Que no sé dónde están Ay, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Ay, mira Ya me han cazado Satélite Me han cazado Corre, corre Corre Fotre Que no sé qué hago Mira, mírale Cómo le he cazado la cabeza La cabezota Que estaba asomando ahí Mi bulto Yo no sé Aún no me ha pillado nadie Mira, me arriesgo Y subo arriba Me arriesgo y subo arriba Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo mal Me arriesgo mal Mi bulto Lo has matado Pero estaba Su bonita Hace cuatro Mira, ha matado dos Vámonos Los camperitos Qué asco me dan Dios Mira, vamos a pillar A ver si esta vez No me matan pillando Porque todas las veces Que intento pillar algo Me matan Bien Bien Mi bulto Qué buena Bulto Qué buena Bueno, treinta vajillas No están mal Te has acabado mi niño Esta te la perdono ¿Eh? Anda que Mira, que están arriba Es que yo no subo Mira, mi chucho Me la has quitado ¿Cuántos son el otro equipo? Mira, se ha salido la mitad No me extraña que no vea a nadie Uy, pa' mi Porfa, que se meta alguien Que esto no es justo ¿Cómo podemos empezar un road to To Chuck Norris? Road to Chuck Norris Si no estáis Toma Ostras, pillo un perro aquí arriba Mira, mira, mira A ver, espera Me pica el ojo Espera que me pique el ojo Me cago en su madre Me ha pillado rascándome el ojo Estoy sigo rascándome el ojo Espérate que me termine Rascar el ojo Vale, ya me he rascado Sigue siendo tres Perfecto Perfecto Y a mí me pillan ¿Nos van a pillar B? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea O sea Por favor Vale, ahora donde miro ¿Dónde miro? Chucho, cuidado Chucho Que eres un blanco fácil Ahí, sin protección Chucho Es que estoy harto de pillar E intentar pillar Porque son todos unos desgraciados Mira, mira A mi madre Que no puedo moverme Ni un pelo Ay, cómo está el chalequillo Bien, ya son varios Ya son varios Quieto, parado Quieto, parado Quieto, parado Mira Y quedaba el tercer puerco Sucio No corras, no corras Hijo, no corras Mira, mira, mira Conseguidos bajas Con arma recogida Vale, voy a pillar un arma Voy a pillar un arma Voy a pillar un arma Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo No hay arma ahí ¿No hay arma? ¡Ay, que no mire! Ese tenía un francotirado Ahora sí que paso Y me pica la oreja otra vez No, antes me picaba el ojo Ahora me pica la oreja Ay, mi madre Dime tú qué hago Dime tú qué hago Dime tú qué hago Han matado a alguien Dime tú qué hago Ya, me han vuelan Vuelan las balas Vuelan las balas Vuelan las balas, manolete Honey Badger Espero que la tengas Con buenos accesorios Amiguete Honey Badger Tiene Juggernaut Pero yo un pepino de corral Que me subo a las escaleras Un pepino Que me subo a las escaleras Porque ahí está El típico campero Ahí arriba Que llevo media hora Sin ver a nadie Te lo juro por mi vida ¿Dónde estáis? Yo no me subo arriba Porque está la típica bomba Oh, paquetito Paquetito Bien, vengo papá Vengo papá Paquetito Bueno, espérate Ahora lo tiro Primero vamos a asegurar la zona Vamos a asegurar la zona Que estoy en terreno Enemigo puerco marrano Esto ahí va bien Así que controlamos un poco Por acá Hostia, cae yo Mi madre Me han pillado Me han matado Mi paquete Mi paquete Mi paquete Mi paquete Mi paquetito Ay, un sadcom Menos mal Menos mal Que es un sadcom Por favor Algún amiguete Viene, ¿no? Lo ponemos Me rasco un poco Un momento la nariz Y ya está Vamos Mira, mira, mira Me han hecho la 314 Justo me ha aparecido El del chaleco antibalas Macho, es que O sea, en la vida veo yo A gente online Con chaleco antibalas Y me he encontrado 50 en la misma Me cago en tu abuela ¿De dónde salió? A la época Para pillar Mira, tío Mira, tío ¿Cómo me puedes matar Con una pipa? ¿En serio? Dios Oh, ve, macho Es que es toda la leche Y tú y la lichi Ah, fallamos Destruido Y me matas Casi me matas Casi me matas Marrano Me ha aparecido Delante de la cara Soma, soma, soma Bien, fuera Perrico Perrico Vamos, ¿cuántos perricos? ¿Cuántos perricos Que sacan este partido? Mi chico bonito Venga, me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo ¿Vosotros queréis que me arriesgue? ¿Vosotros queréis que me arriesgue? Yo me arriesgo ¿Vosotros queréis que me arriesgue? Yo me arriesgo Yo me arriesgo Me arriesgo Para nada ¡Woo! Estoy hasta las peloticas De esa cosa que explota Del suelo Malditos camperos marranos, tío Y mi chucho Bien, mi chucho Hace un buen trabajo La ha zumbado Y ahora se tira por el balcón Así me gusta, chucho Esa es la actitud Y chucho ha matado a otro de camino ¡Qué buena, chucho! Y adiós, cabeza Y adiós, cabeza marrana Bien, 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 bien Siguen habiendo arriba Los mariposones estos Pero me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Yo me arriesgo Me gusta arriesgarme Me gusta, pero me gusta Morir, morir Bien, bien Por iori Más de 50 bajas Y yo con los porcos Esto, macho Ahí va el primero Y ahí va el segundo Que soy yo Macho, es que no se puede No se puede hacer nada Yo aquí me saco Mis rachicas Humildes Y no sé qué Pero poco más Mira, míralo Tumba en el suelo Y al final lo he matado De milagro Pero vamos Arriba Ya, ya Esto Dios, ¿dónde ha salido tu pelotudo? ¿Dónde saliste tú, pelotudo? Soma la cabeza Soma la cabeza Otra vez el del chaleco ¡Otro chaleco! ¡Bien, bien! ¿A alguien le gusta poner chalecos? Pues nada Pon chalecos Pon, pon Tú tira de chalecos ¡Bien! El camuflao El camuflao Bien, ahí va uno Acercamos con discreción Ahí va el segundo Pelotudo ¡Hala! En vez de haber un campero arriba Ahí tiene una torreta ¡Guay, guay! Eso es perfecto Es perfecto Es perfecto Pelotudo ¡Oh, la torreta! ¡La madre! Por eso la torreta Es que ya no puedo salir a campo abierto No puedo salir Porque está la torretilla Pero esto termino Ahora mismo El mejor de la partida Con 57 ¿Qué te pasa, chavales? Espero que les deis un like favorito Si os ha gustado esta serie De Chuck Norris Road to Prestigio Recordad darle a like Suscribiros en nuestro chat Y hasta luego ¡Adiós!